Uno de los problemas fundamentales en el cambio de tiempo que se va a producir esta semana es que de pronto digerimos mal. Es cierto, tienes razón. Y no sabemos muy bien, dices, esta tripa que será mucho helado en verano. No, es que nos falta la flora intestinal. Bueno, pues Adrián González tiene la solución que nos trae desde para farmacia. Claro, Adrián, muy buenos días. Mundo natural. ¿Qué tal? Buenos días, Federico y Isabel. Tienen mucha razón. Esos cambios de tiempo, cambios de temporada, donde también hemos abusado mucho de la alimentación refinada, es una de las principales causas por la cual ahora tenemos resentido ese sistema digestivo y las digestiones son lentas y pesadas. Hay mucha producción de gas en el intestino. Se complica el tránsito intestinal. Lo mismo el estreñimiento que las heces blandas o pastosas. Y también todo lo relacionado con los nervios, relacionado también con la inmunidad. Incluso decae la inmunidad cuando se desequilibra la flora intestinal. Por eso es muy importante trabajar en este sentido y para mantener el equilibrio de la flora intestinal. Por ejemplo, desde el punto de vista de alimentación le vienen muy bien los alimentos crudos, los alimentos mucho más integrales, los alimentos fermentados le vienen genial a esas bacterias amigas que representan 1,8 kilogramos de nuestro peso corporal. Y es muy importante en este sentido evitar cualquier tipo de desequilibrio. Para prevenirlo, para recuperar el equilibrio de la flora intestinal, vamos a proponer simbioline megaflora. Está aportando en cada cápsula más de 35.000 millones de microorganismos vivos. Junto con los fructólicos sacario de inulina que son los prebióticos para darle fuerza a las bacterias que no se han podido aislar de forma comercial y también las tenemos que ayudar. Pues esto lo vamos a lograr con el simbioline megaflora. Importante, bacterias estandarizadas, por lo tanto resisten el paso del ácido del estómago y además porque sobreviven, porque son de origen humano, que es un requisito fundamental. No nos valen las bacterias vegetales, ni de la leche, ni de nadie. Las bacterias que viven con nosotros en el intestino son de origen humano. Por eso un buen probiótico, un buen simbiótico como simbioline megaflora es de origen humano. Bueno, pues el teléfono para conseguirlo. Claro, eso es lo de siempre, vamos allá. 91-446-0000. 91-446-0000. Yo lo digo para concesores que quieras. Yo lo digo muy rápido porque me embalo, ya lo sabes. 94-446-0000, es que por ejemplo el servicio de Galapagar, los marqueses en Villatinaja. El servicio lo coge bien, a lo mejor los propietarios no. No, el servicio sí, pero luego como lo tiene que copiar la marquesa, que es Ágrafa, yalala. Pues eso, para farmaciamundonatural.es, que ya es nativa digital. Hombre, totalmente. Gracias Adrián. Muchas gracias. Adriana de Federico, es radio.